A estas alturas ya no es ningún misterio que Surcorea es uno de los dominantes actuales de la industria del entretenimiento. Y si no tuviste suficiente con el juego del calamar o todos los doramas que existen por ahí, ahora Netflix nos presenta Estamos Muertos. Vamos a hablar de ella. Buenos días, tardes o noches, bello ser humano. Yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de Estamos Muertos. Esta nueva serie original de Netflix que promete ser el próximo gran éxito de Surcorea. ¿Lo logra? ¿Sí o no? Vamos a hablar de eso ahorita, pero antes vamos a ver de qué trata. Una escuela coreana se convierte en el foco de infección de una pandemia zombie que está por propagarse. Y un grupo de estudiantes deberá abrirse paso por esta amenaza. Así que bueno, vamos a hablar de las cosas positivas y negativas de esta serie. En primera, lo positivo. Es frenética, tiene un montón de adrenalina y a pesar de que son 12 capítulos, que ahí es una cantidad un poco mayor a lo que suele ofrecernos Netflix, la verdad es que creo que en pocos momentos se siente aburrida la serie. Tiene mucha acción y acción brutal. La verdad es que esta serie está llena de sangre, de gore y de mucha violencia. Así que si eres fanático de estas películas de zombies en donde la acción no se termina, creo que esta es tu serie. La verdad hay algunas cosas visuales dentro de los primeros capítulos al menos, que ya después no siguieron tanto, pero audiovisualmente en algunos capítulos la serie hace grandes cosas, con grandes secuencias. De hecho, algunos planos secuencia muy bien manejados. Yo creo que todas las escenas de acción, todos los conflictos entre seres humanos e infectados, son de las mejores cosas que tiene esta serie por ofrecer. Es muchísima diversión. Además, a pesar de que ya es un género bastante conocido, y básicamente sí, en términos generales, la serie ya tiene una historia bastante predecible, hay algunos giros de tuerca por ahí que la verdad todavía pueden mantenerte cautivado. Hay algunas cosas que realmente no esperaba para nada y que me mantuvieron interesado hasta el final de la serie, a final de cuentas. La verdad tenía bajas expectativas, no suelo consumir muchas series de zombies por precisamente lo mismo, porque ya siento que todas son lo mismo, y sin embargo la serie creo que tiene muchos méritos. Otro de los grandes méritos que tiene la serie es precisamente en dónde se desarrolla. Es una escuela, estamos ante un grupo de adolescentes, que si bien también hay otros personajes ya adultos dentro de la policía, los militares, padres, etc., sí nos concentramos más en este grupo de adolescentes que está intentando sobrevivir mientras están atrapados en su propia escuela. Y esto le agrega muchísimas capas de interés a la serie, y agrega muchísimas situaciones con las que podemos empatizar fácilmente, que hacen de este juego de supervivencia algo muy intrigante y divertido. Además, no dejamos de lado que es un drama también que involucra a estos adolescentes que se relacionan entre sí, y pues son adolescentes, están creciendo a final de cuentas, están atravesando un momento hacia la madurez, y esto en ningún momento se deja de lado. Creo que hay algunos momentos en donde se puede aprovechar también esto, es una mirada de alguna manera también hacia la adolescencia, y todo lo que pasa en ella, pero bueno, no es lo más importante. De hecho, creo que hay algunas cosas que no funcionan tanto con los personajes, hay personajes que son completamente olvidables, hay otros que a pesar de ser protagonistas, no son tan entrañables, y las tragedias que les pueden pasar no llegan a pegar tanto realmente. Sí hay uno que otro personaje que se lleva el juego, pero creo que a final de cuentas este puede ser uno de los aspectos más flojos de la serie en sí. Hay una carencia por una buena, ejemplar construcción de personajes. Bueno, básicamente esta serie si algo hace es deshacerse a diestra y siniestra de cualquier personaje, pero esto no necesariamente es algo tan disruptivo si no los construyes de una manera ejemplar. Así que bueno, este es uno de los aspectos que podría decir que fue un poco más bajo. De repente también hay cosas forzadas, por supuesto, hay cosas que se vuelven también muy cliché, muy cursi, cosas como muy inverosímiles o cosas que no funcionan tan bien ya en ejecución. Asimismo, sí son 12 capítulos y si bien son muy entretenidos y son frenéticos y no se detiene, más que en algunos momentos de introspección y diálogos entre los personajes, la verdad es que en algunas ocasiones sí se vuelve repetitiva la serie, que si bien se entiende también por el contexto, creo que hay algunas cosas que son innecesarias. Y además hay algunos otros personajes que no tienen razón de existir, realmente son completamente olvidables y solamente quitan tiempo de la pantalla. Estas pequeñas subtramas por las que también atraviesan estos personajes, parece que tratan de dar algún mensaje por ahí, pero realmente no se logra al 100%. Tiene cosas muy ejemplares y en general puedo decir que me gustó, de hecho, sobre todo porque no esperaba mucho y la verdad sí me sorprendió hasta cierto punto. Hay muchas cosas que se pueden rescatar de esta serie y pues básicamente es una serie completamente maratoneable, muy entretenida, divertida, que te va a hacer no tanto reflexionar, pero sí pasar un buen rato, eso sí lo puedo asegurar. Es una serie a gran escala, llena de caos y de diversión, y sí tiene momentos también sentimentales, así que esto es lo que puedes esperar de la serie. Ya mencioné los puntos negativos, pero si esto no es tan importante, pues ya sabes a lo que vas. No es una serie perfecta ni mucho menos, pero la verdad es que la disfruté bastante. Y por todo esto, a Estamos Muertos, le doy una calificación de 7.8. Pero bueno, si tú ya viste la serie, dime por favor qué opinas al respecto, déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios, yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras like, que lo compartieras con tus amigos y amigas, eso me ayudaría muchísimo a crecer el canal. Si no estás suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo y no te va a tomar más de 5 segundos. Le puedes dar click a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo todas mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube. Y también está aquí mi cuenta de Letterboxd, donde voy agregando y reseñando todas las películas que veo. Y pues bueno, ya se la saben, yo soy Rafa Salinas y yo me despido. Bye.